¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Pasión Boxística, donde hablaremos sobre la única derrota del actual campeón mundial unificado de la AMB y OMB, Vasil Lomachenko. Si eres fiel seguidor del boxeo, seguramente has escuchado hablar o visto pelear al gran campeón ucraniano, Lomachenko, quien posee una gran calidad técnica y para muchos es el mejor boxeador de la actualidad. Pues quienes hemos visto pelear a Lomachenko sabemos que no es un campeón ordinario, tiene demasiadas cualidades boxísticas que lo hacen destacar. Actualmente el ucraniano cuenta con 12 victorias, las más destacadas son en contra de los boxeadores Gary Russell Jr., Rocky Martínez, Nicolás Walters, Guillermo Rigondiuk, Jorge Linares y José Pedraza. Todos ellos han logrado coronarse campeones mundiales, pero las cosas no siempre han sido de color rosa para Lomachenko, ya que en su récord existe una derrota en contra del ya retirado excampeón mundial Orlando Siri Salido. En el año 2014 se concretaría la contienda entre el Siri Salido y Vasil Lomachenko, quienes se disputarían el título mundial vacante pluma de la OMB. Para dicho combate el ucraniano llegaría apenas con una sola pelea profesional, la cual había ganado en contra de José Ramírez por knockout. Esto quiere decir que Lomachenko apenas con un solo combate ya estaba disputándose un título mundial. Seguramente se preguntarán cómo es esto posible, pues les explico, Lomachenko llegó al profesionalismo con una muy destacada carrera amateur, con nada más ni nada menos que 397 combates, 396 victorias y una sola derrota, así que dicho récord fue el que le permitió disputar un título mundial en su segunda pelea profesional. Salido por su parte llegaba a la disputa con 41 peleas ganadas, 12 derrotas y 2 empates. Para ese entonces Salido ya contaba con un alto nivel de experiencia, pues ya había peleado con boxeadores como Juan Manuel Márquez, Mikey García y Yuri Orkis Gamboa, aunque caería ante todos ellos. Sin embargo, el Ciri también tenía victorias de destacar ante el también experimentado Fantasma Guerrero y Juanma López, a quien derrotó en dos ocasiones en su natal Puerto Rico. El combate entre Salido y Lomachenko terminó de forma controversial, pues unos vieron ganar a Salido y otros lo vieron perder. La razón principal del por qué la pelea está llena de controversia es por la estrategia del mexicano. Algunos opinan que Salido recurrió a mañas y golpes bajos para poder ganar la pelea, mientras que otros opinan que se llevó la pelea con inteligencia y corazón. Me gustaría que dejaran su opinión sobre la pelea en los comentarios, comentando quién ganó y por qué razón lo vieron ganar. Después de dicha pelea jamás hubo una revancha. Lomachenko por su parte volvió a tener una oportunidad por el mismo título mundial en contra de Gary Russell. Dicho título se encontraba cante de nuevo debido a que Salido subió a división. Esta vez el ucraniano saldría vencedor en una decisión mayoritaria, coronándose como campeón mundial pluma OMB en su tercera pelea. Salido por su parte tras vencer a Lomachenko intentaría coronarse en los super plumas. Sin embargo no pudo lograrlo, pues solo lograría sacar el empate ante los campeones super pluma en ese entonces, Rocky Martínez y el bandido Vargas. Sin duda alguna Lomachenko es un fuera de serie, de lo mejor que hay en la actualidad. Sin embargo aquella noche creo que su corta experiencia en el profesionalismo fue un factor clave a la hora de lidiar contra un boxeador experimentado como Orlando Salido, pues tal vez le faltó colmillo para poder imponerse ante la situación y sobre todo no desconcentrarse. Pero bueno gente, esto es todo por hoy, si les agradó el video dejen su like y comentarios para seguir subiendo contenido, suscríbanse si aún no lo hacen, créanme que eso me ayuda bastante. Pero bueno, sin nada más que agregar, hasta pronto.